Dentro de tres semanas, la guerra de Israel contra Gaza va a cumplir un año. Una guerra en la que pocos imaginaban que los palestinos, asediados en un territorio exiguo, 360 kilómetros cuadrados, un territorio superpoblado, con 2.200.000 habitantes, sin un verdadero ejército y con armamientos en gran parte fabricados localmente, eran muy pocos los que pensaban que podrían aguantar tanto tiempo esta guerra frente a la implacable maquinaria de guerra israelí alimentada por la industria de guerra de los Estados Unidos. Este conflicto se desencadenó el 7 de octubre de 2023, con un ataque de Hamas, el partido palestino que gobierna Gaza, contra puestos y asentamientos israelíes cercanos a la frontera de Gaza. Sin embargo, es erróneo, es sesgado decir que las hostilidades arrancaron ese día. ¿Por qué es olvidar que el pueblo palestino ha sido expulsado de su tierra y sometido a la ocupación israelí desde 1948 para muchos de ellos y desde 1967 para los demás? La mayor parte de la población de Gaza son refugiados y descendientes de refugiados de otras partes del sur de Palestina que hoy forman parte de Israel. Desde 1948 viven en condiciones precarias y, como los demás palestinos, privados de libertad. A los que dicen que Israel tiene derecho a defenderse, hay que recordarles que los palestinos tienen derecho a resistir y que oprimir a otro pueblo, como hace Israel, no es defenderse. El ataque de Hamas del 7 de octubre tenía dos objetivos. Uno era tomar rehenes para canjearlos por los miles de palestinos que están en las cárceles de Israel, que en realidad también son rehenes, ya que muchos de ellos llevan años en prisión administrativa sin juicio y sin cargos. Privilegio de la potencia ocupante. El otro objetivo era hacer fracasar las negociaciones que estaban en curso entre Israel y Arabia Saudita y que podían desembocar en un reconocimiento de Israel por este importante aliado de Estados Unidos. Si después de Egipto, Jordania, Marruecos y los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita también arreglaba con Israel, se alejaba todavía más la perspectiva de la constitución de un estado palestino. La operación del 7 de octubre causó unas 1.100 víctimas del lado israelí, según los datos oficiales de ese gobierno. No está claro cuántas de esas víctimas fueron muertas por Hamás y cuántas por el fuego del ejército de Israel. El diario israelí Aretz informó de numerosas situaciones en las que los propios israelíes bombardeaban lugares con rehenes israelíes y también destruían vehículos en los que se los estaba llevando a Gaza, siguiendo de esta manera la llamada doctrina Aníbal. Según la cual es preferible un rehen muerto a un rehen vivo, porque así el enemigo tiene menos poder de presión sobre Israel. Se la llama doctrina Aníbal en memoria del general cartaginés, que después de ser derrotado por las tropas del romano Escipión, se refugió en la ciudad fenicia de Tiro. Recordemos que los cartagineses eran de origen fenicio. Y cuando iba a ser entregado a los romanos, prefirió suicidarse antes de caer cautivo de sus enemigos. Por supuesto, el gobierno de Israel negó la aplicación de la doctrina Aníbal y no solamente le achacó todas las muertes a Hamás, sino que inventó historias de decapitación de docenas de bebés que nunca fueron confirmadas porque no eran ciertas. Se sabía de antemano que, en respuesta al ataque, los israelíes iban a aplicar otra doctrina, la llamada doctrina al-Dahya, que es una estrategia militar que consiste en bombardear zonas urbanas de forma masiva e indiscriminada para romper la resistencia del enemigo y disuadirlo en el futuro de atacar a Israel. Esta fue la estrategia que aplicó Israel contra el Líbano en la guerra de 2006, durante la cual derribó edificios enteros con sus habitantes en un barrio del sur de Beirut llamado al-Dahya. De ahí el nombre de la doctrina. Este barrio era la base social del Jehola, al-Dahya es al Jehola lo que la matanza es al peronismo. El principio que aplica Israel, en este caso, y en el de Gaza, es el de la desproporción. Vos me haces un rasguño, yo te corto la cabeza. Y sí, es lo que está aplicando Israel desde el primer día, y lo sigue aplicando hasta el día de hoy. Desde el 7 de octubre, el enclave es objeto de bombardeos incesantes e indiscriminados. Miles de edificios de habitación fueron derribados sobre sus habitantes. Familias enteras desaparecieron. Barrios enteros fueron reducidos a escombros. Como dije en esta columna, hace un mes y medio, un artículo de Foreign Affairs, que es una revista cercana a la Secretaría de Estado de Estados Unidos, calculó que en menos de 10 meses, Israel arrojó 70.000 toneladas de bombas sobre Gaza. Esto es más que todas las bombas arrojadas sobre Londres, Hamburgo y Dresde durante toda la Segunda Guerra Mundial. Y ya pasaron dos meses, así que la cuenta se queda corta. Todas las infraestructuras clave de Gaza han sido bombardeadas o minadas, haciendo la vida extremadamente difícil, si no imposible. Hospitales, escuelas, iglesias, mezquitas, carpas de refugiados, instalaciones eléctricas y de provisión de agua han sido bombardeadas. Un informe de la ONG Oxfam denuncia que el gobierno israelí usa el agua como arma de guerra contra la población civil de la Franja de Gaza. Esta población sobrevive con poco menos de la tercera parte de la cantidad de agua mínima diaria recomendada. El suministro de agua a Gaza fue reducido en un 94% durante la guerra. Los organismos humanitarios de las Naciones Unidas alertan de una grave emergencia de salud al faltar agua potable con las aguas residuales que no pueden tratarse por la falta de combustible para echar a andar las plantas recicladoras y desalinizadoras. Más de 11 meses después del inicio de la guerra israelí, bastas extensiones de Gaza se encuentran en ruinas, en medio de un bloqueo paralizante de alimentos, agua potable y medicina. El 90% de la población debió abandonar sus hogares. No encuentran un lugar seguro en donde refugiarse, porque las llamadas zonas seguras a donde los hacen amontonarse los israelíes también son bombardeadas. Al menos 41.300 palestinos han muerto. La gran mayoría de ellos civiles, cerca de la tercera parte, niños. También 95.500 palestinos resultaron heridos desde el 7 de octubre pasado, muchos de ellos mutilados. Esto sin incluir a las muchas personas que siguen atrapadas bajo los escombros y en las carreteras porque los rescatistas no pueden llegar hasta ellas. Se estima que son unas 8.000 personas en esta situación, bueno, a esta altura todas muertas. Según las Naciones Unidas, el 75% de la población infantil de Gaza, o es decir, 800.000 niños, necesitaban asistencia psicológica y atención de salud mental aún antes del inicio de las presentes hostilidades. Desde que se desencadenó esta guerra, 625.000 niños se ven privados de educación. Más de 370 escuelas fueron dañadas o destruidas por los ataques de Israel. Creemos rutinariamente cómo mueren docenas de civiles que buscaron refugio en esas escuelas por bombardeos de Israel. Cientos de niños y niñas mueren o son heridos cada día, dice la UNICEF. Para quien Gaza es hoy, con mucho, el lugar más peligroso para los niños en todo el mundo. Con todo esto, Israel enfrenta acusaciones de genocidio en la Corte Internacional de Justicia. Pero no solamente por lo que está haciendo en Gaza, sin que los países occidentales, tan defensores de los derechos humanos, hagan nada para evitarlo, ni hablemos del gobierno argentino. También Israel debe responder por lo que hace en Cisjordania, en donde los colonos, con el apoyo del ejército, llevan a cabo verdaderos pogromos contra los palestinos. Y en Israel mismo, en los centros de detención, como el de S.D. Trayman, que las Naciones Unidas y algunos organismos de derechos humanos israelíes definen como centros de tortura, de violaciones y de asesinatos, más que como cárceles. Muchos se preguntan, a esta altura, ¿cuáles son los objetivos de Israel en esta guerra? El día después del 7 de octubre, los objetivos declarados por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, eran dos. Destruir a Hamas y recuperar a los rehenes, sin condiciones. Antes de ayer, agregó un tercer objetivo. El retorno a sus hogares de la población del norte de Israel, los que viven cerca de la frontera del Líbano, unas 60.000 personas, población que fue desplazada por los bombazos y misiles que intercambian el ejército de Israel y el Jezbollah libanés a partir del 8 de octubre. Del lado del libanés también tuvo que desplazarse la población fronteriza. Y acá abordamos otro tema, que es que el conflicto no es solamente entre Hamas o los palestinos de un lado e Israel del otro. Hay otros participantes de ambos lados, Estados Unidos del lado de Israel, el Jezbollah libanés, Yemen y las milicias iraquíes del lado de Hamas. Y esta situación puede ampliar el conflicto para convertirlo en una guerra regional en gran escala. Y todo esto porque durante demasiado tiempo, los amos del mundo ignoraron los derechos del pueblo palestino. Continuará. Gracias. Gracias.